Hola Tamara, buenas tardes y buenas tardes a todos y gracias por el espacio que nos estás brindando. Bien, este 19 de octubre van a estar desarrollando desde este su área una actividad muy especial. Sí, vamos a realizar una maratón por el Día Mundial de la Salud Mental que es el día 10 de octubre y que es una jornada que se concentra en el Parque de la Ciudad, va a ser a partir de las 3 y media de la tarde una maratón que es recreativa, en realidad, de 3 y 5 kilómetros, siempre proclamando la salud mental y cuidado, ¿no? Este año el lema es Mente Sana en Cuerpo Sano. ¿Es la primera vez que realizan una actividad de esta envergadura? Sí, es la primera maratón que realizamos, el año pasado hicimos otro tipo de actividad tan deportiva en el Parque de la Ciudad, pero de otra manera, esta es la primera maratón que realizamos por el Día Nacional de la Salud Mental. ¿Qué otras actividades han estado desarrollando desde su área en nuestro hospital? Bueno, los días martes, desde el inicio de octubre, estamos concluyendo a dos escuelas por martes para hacer distintos tipos de juegos e interactuar con los chicos y que nos puedan conocer y tener mayor llegada a ella es con el grupo de la secundaria, así que durante todos los martes de octubre vamos a estar concluyendo a distintos juegos y el día jueves mañana justamente vamos a hacer una actividad libre en el hospital que va a ser interesante porque van a ser juegos también para interactuar tanto con la gente que asista al hospital como con el personal de salud. Hola, 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 ¿me escuchá? Sí, sí, ¿me escuchá ahí? Sí, sí. Bien, usted comentaba que el lema de este año por el Día de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre es mente sana en cuerpo sano. ¿Cómo podríamos nosotros hablar o en qué comprende hablar de lo que es tener una mente sana? Bien, siempre hablamos de los factores protectores, llámese función y buscar actividades que puedan, que uno pueda en el día a día ir descargando las distintas emociones que vamos viviendo. Sabemos que hoy por hoy todo el medio está complejo, ¿no? Hay muchísimos niveles de estrés, angustias, frustraciones, pero bueno, tenemos que buscar factores coprotectores como deporte, reuniones especiales, poder hablar, empezar a poner en palabras para no poner el cuerpo porque si no el cuerpo como mecanismo de defensa también empieza a denotar síntomas de que no está bien emocionalmente. Por eso hablamos de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Claro, y muchas veces mucha gente deja pasar todas las emociones como si fuera un tema aparte de lo que es el cuerpo y no responden o no acuden a los especialistas cuando es el momento. En ese caso, ¿qué le podría recomendar usted a la audiencia en cuanto a animarse o empezar a pensar que quizás estaría bueno empezar terapia o empezar a fijarse en estos factores emocionales también y a tenerlos en cuenta? Sí, sí, como vos decís, Tamara, es muy importante. A ver, los profesionales de la salud mental no estamos llenando la locura, ¿no? Y esto es una cuestión de locura, es de acompañar distintas circunstancias y momentos de la vida que por ahí se hacen más pasivas, son más difíciles y uno no encuentra, o sea, empieza a sentir acosalado y empiezan, bueno, los trastornos emocionales y después a denotar el cuerpo, como te decía hace un minuto, lo que está sucediendo, ¿no? Lo que no estoy pudiendo manejar. Entonces, si lo acompañamos, el proceso que simplemente es un acompañamiento, a dar herramientas, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna solución mágica, simplemente damos herramientas como para poder atravesar ciertos momentos de la vida. Claro, mi pregunta apuntaba hacia eso, ¿no? Muchas veces personas que están padeciendo diferentes tipos de emociones, como usted mencionó, angustias, demasiado estrés, es como que lo dejan pasar de largo porque nuestra propia educación emocional a lo largo de la vida es enfocarse en el trabajo, enfocarse en otras actividades y no prestarle mucha atención a lo que nos ocurre con las emociones. Por eso me gustaría que recomiende a la audiencia o por lo menos una reflexión acerca de cómo empezar a prestarle atención a todos esos factores emocionales. La emoción es fundamental, ¿no?, en nuestra dinámica diaria, porque en base a eso es cómo nos vamos a relacionar con el otro, si nos vamos a poder relacionar o no, si vamos a estar en condiciones de escuchar, ¿sí? Si queremos o no escuchar. Entonces, es fundamental, ¿qué nos está pasando? Si estamos notados o cansados, si notamos que estamos irritables o que ya no nos agradan las actividades que sobran agradarnos. Entonces, son todos signos de alarma las cuales uno tiene que prestar atención y de pronto, si estamos ante estas situaciones, simplemente consultar y ver qué está pasando. Tal vez en procesos de corta duración, se puede pasar a él, se puede sobrepasar y seguir con la vida diaria que uno tiene, ¿no?, antes de llegar a un proceso un poquito más profundo. Exactamente. En ese caso, nuestro hospital, ¿qué tipo de servicio está brindando para los pacientes? Bien, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana. Tenemos, si son turnos por primera vez, se sacan de mesa de entrada, turnos con la admisión de salud mental, se hace una primera entrevista y a partir de ahí, hay turnos con el profesional correspondiente. Tenemos una guardia permanente disciplinaria los 365 días del año, toda hora. Bueno, estamos a disposición siempre, ¿no? No importa que sea feriado o fin de semana. Sin embargo, lo que dice la guardia es... Si no, 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 llegan ahí y nos van a integrar a nosotros la causa. Te voy a tener que pedir, disculpame que repitas la última frase porque se nos ha ido cortando un poco la comunicación. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Estamos de lunes a viernes en el hospital, de 8 a 11 de la mañana, si es uno por primera vez, se saca uno a la entrada con la admisión de salud mental, una primera entrevista y después uno correspondiente para el profesional que sea indicado y tenemos una guardia pasiva de 24 horas, los 365 días y en caso de urgencia a través de la guardia central o del 7 y los profesionales de la guardia nos hacen la llegada a nosotros. Bien. Yo te agradezco un montón por esta entrevista telefónica. Me gustaría que repitas la invitación y que nos repitas la importancia, ¿no?, de concurrir al Parque de la Ciudad este 19 de octubre. Bueno, el 19 de octubre nos concentramos todos en el Parque de la Ciudad a partir de las 3 y media de la tarde, con la alargada a partir de las 4 y media, 5 de la tarde aproximadamente, van a haber clases previas por el profesor Montaño, por el Club Urban, bueno, también de Ibra, así que va a ser interesante, es para todos, es para la participativa, así que van a tener que pasar un tema de tránsito, nos van a estar acompañando, pero es telefónico a todos, ¿sí?, a toda la sociedad. Bien, muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación. Muchísimas gracias, Tamara. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Estuvimos hablando con la doctora Mariana Rossi, médica, psiquiatra, jefa del Servicio de Salud Mental de nuestro hospital, Eleazar Herrera Mota, quien nos estuvo adelantando e invitando a toda la comunidad para este 19 de octubre para participar en la primera maratón, conmemoración por el Día de la Salud Mental, que es este 10 de octubre. Ellos están realizando la maratón el 19 en el Parque de la Ciudad, a partir de las 16.30 horas, este que será la alargada, así que para todos los que están interesados en participar, pueden ir acercándose hacia el hospital o buscando información correspondiente para pre-anotarse para esta maratón. 19 horas, 25 minutos en todo el territorio nacional, la temperatura en Chilecito 27 grados, humedad 29%. Para quienes nos están viendo desde nuestra capital provincial, a través del canal 906 del UTV, en la Rioja capital, la temperatura 33 grados, humedad del 25%. Estás escuchando CNC Noticias hasta la hora 21.